Breves del espectáculo Lupillo Rivera no deja de perseguir a Belinda Bienvenidas y bienvenidos, les platico que el llamado toro del corrido continúa con la promoción de su tema Cuando eras mía, el cual ha sido muy bien recibido por sus fans El video se encuentra en alrededor de las 3 millones de reproducciones Y causó polémica ya que se especuló que estaría dedicado a Belinda Con quien Lupillo Rivera aceptó que tuvo un romance por 5 meses La modelo Anastasia, mejor conocida como la mini Rusita Participó como la protagonista del video Y debido a su parecido con Belinda Aumentaron las especulaciones de que Lupillo Rivera Quiso mandarle una indirecta a la cantante con su nuevo tema Ahora Lupillo Rivera decidió revelar el detrás de cámaras De cuando eras mía Lupillo comentó que el video se grabó en Ameca, Jalisco Y que la locación elegida por los productores del video Tuvo una de las mejores decoraciones para la escenografía de la boda Que él ha visto en su vida En el video del detrás de cámaras Lupillo también mostró como se grabó la versión en mariachi Donde aparece vestido de charro Y Anastasia lo acompaña recostada en un sillón Con un vestido color vino Les presento a la bellísima Anastasia Que vino desde Rusia a participar en este video Comentó Lupillo Rivera Les presento a la bellísima Anastasia Que vino desde Rusia En el detrás de cámaras también mostró Como se filmó una de las escenas más controvertidas Donde Lupillo aparece en una bañera con espuma Junto a Anastasia Y él le besa el cuello Durante las grabaciones Lupillo al parecer se sentía nervioso Por lo que el equipo se aseguró que lo estaban haciendo bien El cantante y Anastasia se mostraron risueños y juguetones Demostrando que entre ellos surgió una buena química laboral Lupillo ha sido cuestionado sobre por qué eligió a Anastasia para el video Sin embargo, el cantante asegura que fueron los productores Los responsables de esa selección Y que él no tuvo nada que ver El cantante se colocó en tendencias Tras destapar su romance con Belinda El cual dio a conocer que terminó a finales de agosto Lupillo Rivera continúa brindando detalles de lo que vivieron E incluso exhibió en un programa de radio Algunos mensajes románticos y comprometedores Que Belinda le habría enviado cuando eran novios En el mismo programa de radio Reveló que ya tiene una nueva pareja Una joven de 27 años La cual ha causado intriga por su identidad Ya que Lupillo prefirió mantenerla en secreto El cantante admitió que sabía de antemano que el video de Cuando eras mía provocaría polémica Y su manager Juan Rivera ha dejado en claro Que planea que Lupillo vuelva a sus días de grandes éxitos Y bien, ¿Crees que el tema cuando eras mía es una indirecta para Belinda? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima